Música Hemos llegado a la triste situación de que los sistemas electorales que se practican en México en lugar de ser sistemas accesibles, sencillos susceptibles de ser comprendidos tanto por ciudadanos como partidos son cada vez más complejos Se requiere tomar cursos y diplomados para poder entender cómo se va a llevar a cabo un proceso electoral con la nueva legislación Esto realmente es ya el colmo de poner trabas a los procesos electorales tratando de hacerlos más claros y menos ventajosos para los propios partidos pero han llevado su propio castigo en ese proceder porque los han hecho más complejos y más difíciles Vean ustedes qué elecciones hay Los partidos creen que ponían una frase bonita en un spot con eso ya consiguen a gente que vote por ellos y realmente al ciudadano eso le produce una situación molesta Entonces yo creo que tenemos que revisar a fondo la legislación electoral para hacerla muy sencilla y menos compleja En México nos hemos esmerado porque cada cambio que se hace es para complicar más la elección y se complicó más y se encareció más el proceso Entonces estamos en una situación en que si vemos desde el punto de vista comparado cuánto cuesta una elección en México y cuánto cuesta en otros países del mundo realmente es muy elevado lo que se paga en México para poder celebrar un proceso electoral